Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, el autor original es Sealkeper, traducido por mi, dejaré el link tanto del fanfic como del autor para que lo apoyen. Sin más que esperar, el fanfic. Sochi. Ella no pudo evitar estremecerse como si hubiera sido golpeada cuando sus palabras la cortaron. También lo había dicho con tanta frialdad, casi desapasionadamente, como si realmente no importara. Pero lo hizo. Oh dioses, lo hizo. Su pecho se contrajo dolorosamente y su estómago se hizo un nudo. Este era su hijo, el joven al que no había visto en años, y no parecía más complacido de verla que a un extraño. Sabía que él no había recibido la carta que le había dejado, sabía que no había podido vivir en su casa, pero no debería alegrarse de que hubieran regresado. Por lo que Kurenai había dicho, los dos rara vez interactuaban y, a juzgar por el hecho de que tenía su propio apartamento en una parte decente de la ciudad, lo estaba haciendo bien. Tenía a Kurenai y Tsunade para ayudarlo y aparentemente Kakashi lo había estado controlando de vez en cuando. Entonces, con esos tres capaces de darle todo menos el amor de una madre, a menos que Kurenai, Tsunade o el aprendiz de Tsunade hubieran logrado proporcionárselo de alguna manera, ¿por qué su hijo la estaba mirando con ojos tan indiferentes? El púrpura, que alguna vez poseyó una calidez real, se había vuelto tan frío como la amatista. Ya no podía ver chispas de alegría y curiosidad que siempre le habían recordado a un minato más joven, sino que sentía como si estuviera mirando a la mirada de su marido endurecido por la guerra. Como un depredador, se percataron de cada detalle de ella, atentos a cualquier movimiento en su contra. Esos ojos se habían movido alrededor de los alrededores varias veces y ella no era tan tonta como para pensar que él no había estado identificando rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Pero, ¿qué podía estar esperando que sucediera? Ella era su madre, todo lo que quería era que él estuviera seguro y feliz, ¿por qué actuaría como si ella fuera una amenaza potencial? ¿Qué pudo haberle pasado a su hijo para hacerlo actuar así? Había crecido más alto en su ausencia y tenía un cuerpo que recordaba al de Kakashi. La camisa azul lo abrazó con fuerza y mostró que había estado trabajando duro. Su piel, lo poco que podía ver, era tan pálida como recordaba y su cabello, aunque más largo, seguía siendo el desorden rojo sangre que siempre había sido. Y aún así, tenía problemas para concentrarse en otra cosa que no fueran sus ojos. Sabía que su partida lo habría lastimado, él siempre había pensado en el mundo de su familia, pero había esperado que aquellos en Konoha hubieran podido mantenerlo feliz, hubieran podido mantener esa brillante calidez que siempre tuvo su hijo. Lo que estaba frente a ella era más como una estatua que el chico tímido que aprovechaba cada oportunidad que tenía para abrazar a su madre y hermana. Aunque habían sido reservados para ellos e incluso entonces eran bastante raros, sus sonrisas eran más brillantes que el sol y nunca dejaban de calentar su corazón. Sus labios permanecieron en un seño fruncido relajado, inmóviles mientras esos inquietantes ojos morados observaban y esperaban a que ella respondiera. ¿Cuántas noches había soñado con su feliz reencuentro? En cada imagen había una emoción desbordante y, sin embargo, este encuentro no fue nada de eso. Ella había esperado que él viniera corriendo hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura en el abrazo más grande que jamás le había dado. Había querido ver lágrimas de felicidad y la sonrisa que iluminaba su mundo. Necesitaba ver el amor en sus ojos, pero sabía que ese podría no ser el caso. Se había preparado tanto como pudo para las lágrimas, para ver la expresión de traición en su rostro, para ver el dolor que le había causado al romper una promesa y robar a su familia. Pero aún así, había esperado que ese dolor fuera causado por el amor que él sentía por ellos. Ir a con la que podría haber lidiado, esa furia candente que pudo haberlo consumido al ver al que se había ido de su vida y lo había dejado confiando en la generosidad de los amigos de la familia. A ella no le habría importado que él se hubiera lanzado contra ella en un ataque, habría entrenado con él hasta que su furia hubiera seguido su curso y luego, cuando estaba casi demasiado cansado para pararse, lo habría jalado a sus brazos. Y le dije que todo estaría bien ahora. Le habría dicho que había vuelto y que nunca más lo dejaría. Y la ira en sus ojos habría mostrado cuánto los había amado. La mirada amatista que se hundió profundamente en su alma no tenía amor. Y le rompió el corazón. No perdió el tiempo corriendo tras él, prácticamente saltando sobre su escritorio y fuera del salón de clases. No fue ajena a las miradas que le lanzaron, pero a pesar de la forma en que el instructor la había acusado de robar el lugar de su hermano, las miradas no eran de desprecio. En todo caso, parecían sentir lástima por ella. ¿Era porque sabían que ella era su hermana o tenía algo que ver con el miedo que la rubia había mostrado antes? Ignorándolo por ahora, corrió por los pasillos con la esperanza de atrapar a su hermano. Era obvio que estaba molesto por no haber conseguido un equipo después de 4 años de arduo trabajo, pero no sabía que eso era algo bueno. Ahora que tenía un equipo, su madre podía concentrar toda su atención en su hermano. La única forma de lograrlo mientras avanzaba en su carrera de shinobi era, por supuesto, un aprendizaje. Solo podía imaginar lo lejos que llegaría siendo el aprendiz de Uzumaki Kusina. Sin duda, avanzaría rápidamente y probablemente llegaría a Hounin en unos pocos años. Ahora, si tan solo hubiera sido un par de años mayor que ella, entonces posiblemente podría haber sido su instructor Hounin. Sería mucho mejor que ese perezoso pervertido de Kakashi. Por supuesto, solo porque él no era su instructor no significaba que no pudiera ir a misiones con él una vez que llegara a Chunin. Tendría que trabajar duro para asegurarse de poder alcanzar el rango necesario para unirse a él. Tal vez, si ella tenía suerte, podría convertirse en Chunin antes de que él fuera a Hounin y unirse a su madre y su hermano para las misiones. No había nada como una excursión familiar por la que te pagaban, especialmente si lograban rescatar a una princesa. No podía esperar a que se le agradeciera invitándola a un baile real. Seguro, había visitado los palacios de varios daimyo, pero esos lugares eran rígidos y aburridos. Quería ir a un palacio lleno de vida y alegría y pasar la noche bailando como la invitada de honor de la princesa. Ella soltó una pequeña risita ante el pensamiento. Sería muy divertido, tener al resto de su familia allí solo lo haría mejor. Sin molestarse con los escalones, saltó sobre ellos y continuó. Su hermano no había estado tan por delante de ella cuando se fue y, a menos que hubiera abandonado su paso rápido para correr, ella debería alcanzarlo pronto. Y pronto tuvo razón. Menos de dos momentos después, llegó a la entrada principal de la academia para ver a su hermano parado en la puerta. Por encima de su hombro pudo ver a su madre en el patio de la escuela, sonriendo al ver a su hijo. Una sonrisa apareció en el rostro de Naruko. Si había alguien que pudiera animarlo, sería su madre. Además, ¿quién mejor para decirle que quería tomarlo como aprendiz? En lo profundo de ella podía sentir a su prisionera moverse, como si sintieran su proximidad a su hermano, y ella fuera consciente de un calor alrededor del sello. No era un calor doloroso, sino un calor reconfortante y relajante que se sentía bastante bien en el otoño de Inokuni. Pronto sería capaz de cumplir con su parte del trato y entonces nunca tendría que preocuparse por ser dominada por un oponente. ¿Quién vivió estos días que podría resistir todo el poder del Kyubino Kitsune? Podría haber jurado que el zorro que llevaba dentro estaba complacido con sus pensamientos. Volviendo su atención a su familia, la sonrisa tanto de ella como de su madre cayó ante las palabras de su hermano. ¿Llegas unos cuatro años tarde, no? Su madre se estremeció ante las palabras, pero Naruko se estremeció ante el tono. Nunca había escuchado a su hermano hablar así con nadie. Estaba bastante segura de que Naruto y Kurenai se odiaban el uno al otro, basándose en cómo actuaban el uno con el otro, pero incluso entonces su voz siempre se mantuvo cortésmente cálida. Este frío penetrante no debería haber salido de los labios de su hermano. Era demasiado brillante, cálido, para ser la fuente de palabras tan frías. Él era como un sol, entonces, ¿dónde estaba el brillo que todos conocían y amaban? Habiendo dado un paso adelante mientras hablaba, Naruko pudo deslizarse por detrás de su hermano. Sin saber qué debía hacer, se hizo a un lado para mirar. Su madre parecía luchar con las palabras mientras miraba con tristeza a su primogénito, el dolor era evidente en sus ojos. Su hermano, por otro lado, parecía indiferente. Solo brevemente la ira brilló en esos hermosos ojos morados, pero desapareció con la misma rapidez, reemplazada por ojos tranquilos y enfocados que captaron todo lo que lo rodeaba. Podría haber jurado que la había mirado con el rabillo del ojo durante una fracción de segundo, pero no podía estar segura. N. Naruto-kun. Finalmente logró Kusina. Las palabras salieron ahogadas, como si fuera a empezar a sollozar en cualquier momento. N. Naruto no estaba seguro si se debía a su falta de reacción más allá de esas palabras mordaces o porque verlo le recordó que lo había dejado atrás y estaba viendo cuánto había crecido en los cuatro años que ella estuvo fuera. Quizás fue un poco de ambos. En respuesta a su nombre, Naruto inclinó levemente la cabeza. Usumaki-sama. Era fácil ver que referirse a ella de una manera tan formal dolía mucho más que su primera frase acusatoria. Algo entre un grito ahogado y un sollozo emergió de los labios de su madre. Naruto-kun, Sochi. Ella abrió los brazos ligeramente, como invitándolo a abrazarla. La rabia brilló de nuevo en sus ojos antes de empujarla hacia abajo con una respiración profunda. No soy hijo tuyo, Usumaki. Salió silbado por detrás de los dientes apretados mientras luchaba por mantener el control de sí mismo, pero aún así llegó claramente a los oídos de su madre. Naruto pudo ver como el corazón de su madre se rompía, los ojos muy abiertos con horrorizada incredulidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba desesperadamente y no podía hablar ni respirar. Las piernas, incapaces de soportar el corazón pesado, colapsaron bajo el peso de su dolor cuando Kusina cayó de rodillas. No 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 no. Su madre negó con la cabeza mientras se cubría la cara con las manos. Naruto hizo una mueca de simpatía. Sabía que este era uno de los miedos más profundos de su madre, la pesadilla que la perseguía durante el viaje. Y ahora todo se estaba volviendo realidad. Corriendo a su lado, Naruto se apresuró a arrodillarse y envolver sus brazos alrededor de su madre en un reconfortante abrazo. Como si fuera un salvavidas, los propios brazos de su madre la rodearon, acercándola mientras lloraba sobre la ropa de su hija. Mirando a su angustiada madre, los ojos azules de Naruto se encontraron con los morados de su hermano. No había ninguna muestra de simpatía en su rostro, ninguna lástima, pero tampoco había disgusto ni odio. No había nada, nada más que una fría indiferencia asentada una vez más sobre sus rasgos. Era como si estuviera mirando a un par de desconocidos, un mero transeúnte que se había detenido para ver por qué dos mujeres se habían derrumbado en el suelo. Y un momento después, se volvió para irse. Ni y Kun. Ella le gritó. Hizo una pausa momentánea y la miró por encima del hombro. Ni una palabra más salió de sus labios mientras continuaba. Naruko sintió que su propio corazón temblaba. No la había amado, no había dicho que la protegería y cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué le dio la espalda ahora? Una parte traidora de su mente respondió, un vil susurro que siseó en su alma y cortó más profundamente que la indiferencia de su hermano. Debido a que fue usted quien volvió la espalda a él. Apretó su abrazo sobre su madre llorando y permitió que sus propias lágrimas se unieran a la mezcla. Y así, colapsado dentro del patio de la academia, el clan Uzumaki de Konoha lloró. El único testigo, encaramado en lo alto del edificio de la academia, observó su dolor. No se conmovió. Supuso que deberían estar bastante agradecidos de que Naruto no hubiera reaccionado de una manera más acalorada, porque si lo hubiera hecho, Kakashi estaba seguro de que su propia ira lo habría vencido. Naruto pudo haber logrado formarse una nueva vida sin ellos, una a la que estaba bastante adverso a rendirse, pero la vida de Kakashi era la misma. Él pudo haber estado bien con Kusina, su sensei podría haber elegido mucho peor que la enérgica espadachina pelirroja, pero Naruto era el legado del hombre que se había convertido en un padre para él. Saber que había sufrido ya era bastante malo, que fuera a manos de la mujer que lo dio a luz, la mujer a la que el Yondai me había confiado a sus hijos, enfureció al Kopi Ninja más allá de lo razonable. Y luego ella apareció y esperaba que las cosas encajaran. Negativo. Por supuesto, si Naruto estaba dispuesto a trabajar con ella, que así fuera. Después de todo, él era el que había sido herido por esto. Puede haber sido aceptable que Kakashi se enojara por él, pero solo porque pensaba que algo tenía que salir de cierta manera no significaba que el hijo de su sensei estuviera de acuerdo. Viendo que esto era para Naruto, la última llamada sería suya. Su único ojo se entrecerró así a las dos mujeres de abajo. ¿Qué derecho tenían a llorar? No solo lloraron, sino que lloraron juntos. Habían dejado a Naruto para que se las arreglara solo, a sabiendas o no, y solo porque había intervenido para vigilar al chico, no cambiaba el hecho de que Kusina ni siquiera había venido a él para ver si podía. Para cuidar al hijo de su sensei. Ni siquiera sabía que ella se iba hasta que escuchó el rumor de que Naruto había sido excluido del recinto del clan. Incluso si no lo hubieran dejado fuera del complejo, Naruto habría necesitado a alguien durante al menos los primeros meses para prepararlo para vivir por su cuenta. Kurenai era una kunoichi competente y una buena mujer, pero su pasado no se lo habría puesto fácil. A veces se preguntaba si Kusina se había olvidado de la infancia de Kurenai y la consiguiente incapacidad para tratar con los hombres. Lo había estado haciendo bastante bien estos últimos años después de que su sensei, Namikaze Minato, el único hombre con el que parecía cómoda, muriera sellando al Kyuobi, pero tal vez por eso Kusina no pensó nada en eso. El único hombre con el que Kusina vio a Kurenai interactuar fue con su esposo y últimamente Kurenai había podido mantener conversaciones completas con algunos de los tenderos cuyas tiendas frecuentaba, para la pelirroja debió parecer que había logrado conquistar sus demonios. Aunque ahora que pudo reunirse con Naruto, aunque en presencia de su amiga Mitarashi Anko, probablemente se podría afirmar que estaba mejorando. Bueno, con Naruto, al menos. Pero seamos sinceros, Naruto era realmente el único al que le importaba. ¿A quién le importaba si no podía interactuar bien con alguna persona al azar que se le acercaba? Siempre que sus problemas no interfirieran con sus interacciones con el hijo de su sensei, era lo suficientemente bueno. Independientemente, cuando Kusina se fue, Kurenai no estaba en condiciones de cuidar sola a un niño. Él, por otro lado, estaba más que disponible. ¿Habría tenido que suspender su carrera? Por supuesto, ¿pero qué fue eso comparado con cuidar al hijo de su sensei? Al final, sin embargo, quizás permanecer en Anbu había sido lo mejor. Si no hubiera estado activo, no habría tenido forma de cubrir todas las actividades menos legales de Naruto. No hizo que sus acciones fueran mejores, pero al menos Naruto no estaba sujeto a ninguna desgracia adicional. Por supuesto, llorar en el suelo porque el que le diste la espalda no es tan rápido para dejarte volver a su vida, no les estaba ganando ningún punto en su libro y tampoco el hecho de que tuvieran que cargar con el Uchiha en el equipo 7 sin Naruto. No quería un equipo, pero si tuviera que elegir uno, tener a la pelirroja le habría dado una buena razón para enseñar. Kusina, sin embargo, tenía otros planes. No estaba seguro de por qué el Okage se había ido con eso, ya que sus últimos planes se habían derrumbado instantáneamente, pero ella había logrado convencerlo de que no pusiera a su hijo en un equipo para poder tomarlo como aprendiz. Kakashi dudaba mucho que alguien le pidiera la opinión de Naruto. Al ser un Hounin bastante experimentado, podía decir que Naruto necesitaba un equipo para volver a conectarse con la aldea a la que había regresado y sabía que ninguno de los niños del clan habría sido eliminado para que no se invocara la yure de sus familias, pero ¿por qué no podría hacerlo? ¿El anciano reemplazó a Laruno con él? Claro, de acuerdo con su grado, los equipos estarían desequilibrados y alterarían las tradiciones de generaciones, pero ¿a quién le importaba un carajo? Quería a Naruto en un equipo, Naruto necesitaba un equipo, y él era el único capaz de entrenar a Uchiha Sasuke en el uso del Sharingan. Fue perfecto. Bueno, perfecto si ignoraste tener que colocar a Naruto en un equipo con su hermana. Kakashi dudaba que estuviera complacido, pero con el maestro de su lado podrían hacer que todo funcionara, estaba seguro. Desafortunadamente, no podía preocuparse por eso porque no iba a poder enseñarle al hijo de su sensei. Estaba seguro de que también había otros, pero probablemente también estaban atados por algo que les impediría enfrentarse a él. Ya sea por diseño o por la horrible suerte de Naruto, parecía que un aprendizaje con su madre era su única opción. Se había entretenido brevemente con la idea de que fuera la suerte de Kusina lo que le dio una oportunidad tan perfecta, pero luego Naruto le recordó la otra opción que tenía el chico. Él se había ido a la mierda. Kakashi estaba casi tan orgulloso como lo había estado cuando el chico había matado por primera vez, y un poco más que cuando ese atractivo Yamanaka colgaba de su brazo. El hecho de que lo hubiera hecho con unas palabras cortantes a los que le habían dejado, eso lo hizo aún mejor y, con suerte, llevó a casa el punto de que este Naruto, este Shinobi, no era el niño que habían dejado atrás. Por otra parte, conociendo a Kusina, se necesitaría mucho más que eso para que ella lo aceptara. Bueno, no era su problema. Mientras Naruto estuviera bien, eso era todo lo que realmente importaba. Comprobando la hora, He dio una sonrisa satisfecha. Todavía tenía 50 minutos hasta que tuviera que reunirse con su equipo. Metiendo la mano en su bolsa de kunai, sacó su fiel Icha Icha. Le quedaba mucho tiempo para divertirse. Ignoró los sollozos debajo de él y se volvió hacia donde lo había dejado. ¿Quién sabe? Quizás ser sensei no estaría tan mal. Ambos levantaron la vista sorprendidos cuando su líder entró en la habitación, un gruñido bajo retumbó en su garganta. Compartiendo una mirada rápida, el hombre de los dos se dispuso a limpiar el escritorio que habían estado usando y su compañera se movió hacia el hombre con el que se habían comprometido. Colocando suavemente una mano en su brazo y otra en su hombro, lo acompañó hasta su escritorio. Tan pronto como se hundió en la silla negra de la oficina, las manos de ella se movieron a ambos lados de su cuello, frotando suavemente el músculo tenso. ¿Qué le preocupa, mi señor? Las palabras fueron susurradas suavemente en su oído mientras ella continuaba con sus cuidados y él se relajó visiblemente bajo la combinación de sus manos expertas y su voz familiar. Pasó un momento o dos más disfrutando del simple placer que le brindaban sus manos, pero su voz, que salió como un tono frígido desconocido, finalmente llegó a sus oídos mientras hablaba en voz baja. La rabia que estaba tratando de contener era obvia, pero le produjo una gran satisfacción ver que podía ayudarlo con su tierno toque. Nuestros planes deben cambiar. El gruñido de disgusto se desvaneció rápidamente en uno de aprobación cuando uno de los nudos salió de su hombro. Si puedo preguntar, mi señor, ¿qué pasó? Los ojos morados se abrieron para reconocer a su segundo subordinado favorito de pie frente a su escritorio, con los brazos a la espalda pero en una postura general bastante relajada. Mi sangre ha vuelto, como sabes. Saiya sintió rápidamente para mostrar que estaba consciente y Naruto continuó. Con Naruto uniéndose a los graduados este año, hay demasiados para colocar correctamente en los equipos. Hubo una fuerte inspiración detrás de él y se dio cuenta de que el rostro de Saiya se contorsionaba en un seño preocupado. No tengo ninguna duda de que ambos saben lo que esto significa. Nuestros planes deben cambiar, pero estoy seguro de que podré encontrar la manera de asegurarme de que esto no sea una pérdida total. Sin embargo, sin duda, nos costará mucho más. Horas de planificación de las que ya se han gastado en nuestro arreglo actual. Veo. El seño de Sai se profundizó. Pensando por un momento, pregunto. ¿Quieres que empiece a organizar todo de nuevo a nuestra configuración anterior, o te gustaría cambiarlos de lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora debería ser suficiente hasta que hayamos decidido cómo aprovechar mejor mi situación. Entendido. Con tu permiso, notificaré a los lobos. El saludo de Konoha, el brazo derecho sostenido horizontalmente y el puño sobre el corazón, había sido perforado en el pálido chico desde una edad temprana y ahora, ante el escritorio de su señor más joven, trajo mucho orgullo al gesto. Con un saludo de la mano de Naruto, lo despidieron y lo dejaron para llevar a cabo sus deberes. Minutos más pasaron en silencio mientras Mai continuaba trabajando los músculos de la parte superior de la espalda de su señor, mucho tiempo después de haber terminado su tarea autoproclamada pero sin querer perturbar la tranquila paz dentro de su oficina. Decidiendo que no podía seguir masajeando los mismos músculos indefinidamente, dejó que sus brazos cayeran así a su frente, donde rodearon libremente su cuello. Enterró su rostro en el hueco de su cuello por un momento mientras sus dedos trazaban suavemente sobre la tela azul de su camisa. Sus labios se acercaron a su oído y tuvo cuidado de estar lo más callada posible en el silencio de su oficina, casi como si temiera que hablar demasiado alto pudiera volver este santuario en su contra. ¿Necesitas algo más, Naruto-sama? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Quizás un baño caliente o algo de compañía? Él se inclinó hacia atrás en su toque, disfrutando del abrazo. Mai era sin duda alguna su favorito de los subordinados y un excelente compañero. ¿Sabes? Eso suena encantador. Creo que terminaremos el día e iremos a pasar un tiempo en mi apartamento. No estaba planeando estar activo en el manejo de los lobos durante los próximos meses, perder un solo día no lo es. No está nada mal. Me alegra escuchar eso, Naruto-sama, has tenido un día estresante. Estaría feliz de ayudarte a descansar. A pesar de decir esto, ella no hizo ningún movimiento para liberarlo de su abrazo suelto. Quizás podría convertir ese día en unas vacaciones de una semana. Fue una idea bastante tentadora. Una serie de golpes lo sacaron de los reconfortantes brazos del sueño y lo llevaron al igualmente cómodo regazo de Mai. Tarareó una simple melodía mientras sus manos recorrían perezosamente sus mechones carmesí, perfectamente contenta de hacerle compañía mientras dormía. Demasiado relajado en el sofá, algo bastante peligroso para cualquier shinobi, guardias competentes o no, para levantarse y abrir la puerta, en su lugar lanzó una mirada a una esquina de la habitación. Cuando las sombras dieron a luz al rostro gruñón de un lobo, asintió con la cabeza y su voluntad estaba hecha. Pudo escuchar como las cerraduras de su puerta se abrieron y la puerta se abrió un poco para identificar al visitante. Habían llegado tan lejos sin ser detenidos por los lobos apostados alrededor de su apartamento, lo que significaba que la identificación hacía poco más que decirles a los que estaban en su casa con quien estarían tratando. No escuchó lo que se dijo y no tuvo la voluntad de quitar la cabeza de una almohada tan exquisita, por lo que simplemente se quedó allí esperando a cualquier invitado que hubiera decidido pasar de visita. ¿Dormiste bien, maestro? Su voz suave contenía una calidez a menudo ausente cuando se ocupaba de sus teberres entre los lobos, pero él disfrutaba poder escucharla en el ambiente menos formal de su hogar. Muy bien, gracias. Eres una almohada excelente. A pesar de no poder verla, de espaldas al sofá como estaba él, sabía que ella había dado un rápido asentimiento y pudo escuchar su leve risa. Me alegro de poder ser útil. Y servicio que había sido. Al regresar por primera vez en una semana al apartamento que él llamaba casa, ella le preparó una comida rápida y lo dejó comer mientras se bañaba. Ella había regresado a tiempo para compartir parte de la comida, después de lo cual lo ayudó a bañarse y le dio otro masaje. Cuando todo estuvo hecho, se habían acomodado en su sofá y no pasó mucho tiempo hasta que se quedó dormido. Realmente eres demasiado bueno para mí. Murmuró. Ella soltó una risita y negó con la cabeza, sus labios formaron una sonrisa. Solo lo mejor para Naruto-sama. Oh, Naruto-sama es... Qué lindo. Llegó una nueva voz, una voz muy familiar. Mitarashi-san, qué amable de tu parte visitarla. Por favor, siéntate. Cuando cruzó a su campo de visión, sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. Me encantaría, pero parece que el mejor lugar lo ha tomado esa linda novia tuya. Mai no perdió ni un segundo. Eres más que bienvenida, Mitarashi-sama, siempre y cuando a Naruto-sama no le importe que me levante. Je, parece que te encontraste con un guardián, chico. Anko ignoró la forma en que la joven frunció el seño al ver que su señor era llamado niño y en su lugar se sentó en el suelo frente a ellos, recostándose contra el sofá. No fueron dos segundos más tarde que su cabello púrpura se había quitado de su cola de caballo característica y las manos de Naruto estaban ocupadas alisándolo con sus dedos. No se molestó en intentar detenerlo, nunca lo hizo. Él había mencionado que le gustaba su cabello suelto y si eso era lo que él prefería, ella lo complacería. No solo la había liberado de la carga que había soportado durante una buena parte de su vida, sino que en momentos como ese casi parecía el niño que debería haber sido. Hubo pocos y preciosos momentos en los que estuvo así, no había una buena razón para arruinarlo. Después de unos minutos de él pasando sus dedos por su cabello al igual que Mai estaba haciendo con su, Anko decidió hablar. Entonces, escuché lo que pasó con los equipos. Solo Mai pudo ver a su maestro levantar una ceja ante eso. ¿Lo hiciste? Las noticias ciertamente viajan rápido. Por lo general, tan rápido como los Chunin pueden correr, sonrió. Difunden noticias como la pólvora. Interesante. Anko asintió. Bastante. Ahora, como estaba diciendo, escuché que no te colocaron en un equipo. Creo que es una mierda, después de todo, lograste llevarme a una emboscada que habías preparado, Anko todavía no estaba segura lo que había logrado ponerlo en el lado bueno de estos lobos, pero debe haber sido grande. ¿De qué otra manera se podría explicar no solo su ayuda para capturarla y oponerse al Yamanaka con tanta firmeza, sino el hecho de que estaban perdonando a los guardias para garantizar su seguridad? Pero creo que podríamos divertirnos un poco con eso. ¿Oh? ¿Qué tipo de diversión? Bueno, a pesar del hecho de que TI siempre está ocupado, usualmente es bastante lento para nosotros los interrogadores. Como tal, tendemos a tener mucho tiempo libre. Viendo que ahora eres un shinobi, no me opondría demasiado a solicitar algo ayuda en misiones de nuestras listas de reserva activas. A pesar de que no podían verlo, tanto Naruto como Mai sabían que estaba sonriendo. Con la cabeza todavía descansando cómodamente sobre el regazo de Mai, Naruto se encogió de hombros. Suena bien, no me importaría una misión de vez en cuando hasta que logre formar un equipo. Genial, entonces está decidido, los dos nos vamos a convertir en el equipo de shinobi más famoso que jamás haya existido. Naruto soltó una risa profunda e incluso Mai soltó una risita tonta. Claro, mitarashi-san, si vas a hacer algo tienes que hacerlo bien, ¿no? Exactamente. Hablando de hacer las cosas bien, ella giró la cabeza para sonreírle. Te graduaste hoy, lo que significa que me debes esa cena. Ah, supongo que sí. Miró el rostro sonriente de Anko y luego volvió a mirar la sonrisa de satisfacción de Mai, que aún no había dejado de jugar con su cabello. Entonces no creo que ninguno de ustedes esté en contra de que los invite a cenar esta noche. Oh, ¿una mujer no es suficiente para ti Naruto-kun? Fue Mai quien le adelantó en una respuesta. Por supuesto que no, solo lo mejor para Naruto-sama. Cuando Anko se atragantó con el aire ante la rápida respuesta de la chica, Naruto soltó una risa profunda. La primera risa que recordaba haber tenido en mucho tiempo. Mientras su señor mostraba su diversión, una tierna sonrisa asomó a los labios de Mai. Era demasiado raro para él parecer tan feliz. Algunas risas de vez en cuando mostraban su diversión, pero verlo reír. Le trajo una calidez al pecho verlo así y lo miró con cariño. Ella haría todo lo posible para mantenerlo así. Todo lo que quería era que su amo fuera feliz. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo.